La firma británica The Economist Intelligence menciona en su reciente estudio que Nicaragua tendría un crecimiento de 3.5%, lo que a criterio del economista Michael Marenco se trata más bien de una recuperación dado el decrecimiento registrado en los últimos tres años. Las últimas actualizaciones de crecimiento económico de The Economist con respecto a la economía nicaragüense en 2020 mencionan que la economía se habría contraído en 2020 en alrededor de menos 2.3% y que en 2021 tendría una recuperación que le llevaría a alcanzar una tasa de crecimiento de 3.5%. Tasa de crecimiento que más bien sería recuperación, porque recordemos que decrecer por tres años consecutivos y luego tener un crecimiento relativo, pues no es un crecimiento neto en términos reales, es una recuperación de lo que ya se ha perdido en años anteriores, entonces habría una recuperación de 3.5%. Ahora, The Economist menciona que en cuanto al desempeño de la economía en 2021 se esperaría una recuperación en el nivel de consumo, en los flujos de inversión, sin embargo el tema de la incertidumbre política, la falta de confianza de los agentes económicos, de los consumidores y de los inversionistas a nivel internacional todavía estarían sobre la mesa. Asimismo, el economista refiere que dicha perspectiva de crecimiento dependerá de lo que ocurra en el último trimestre del año, cuando se acerquen las elecciones presidenciales. En este caso de Nicaragua, vale la pena mencionar que es bastante sui generis, yo personalmente me decanto por una tasa de crecimiento muchísimo menor, de 2% máximo para 2021, tomando en cuenta que los primeros trimestres del año van a brindar un plus de recuperación a la economía nicaragüense, donde habrá un mayor nivel de dinamismo en términos de sectores, de comportamiento de los sectores estratégicos, como son comercio, turismo, servicios y por supuesto el nivel de actividad económica en su conjunto, como agentes económicos interactuando en el mercado de bienes y servicios. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.